Omar García Harfuch el secretario de seguridad pública amigos destacó la detención de Shidong considerado un importante operador de lavado de dinero a nivel nacional este personaje que hace unos días fue detenido en la ciudad de México tiene una solicitud de extradición por parte de las autoridades norteamericanas y este personaje que para nada figuraba en los reflectores ni en el radar lo tenía al menos yo no de repente pum fue una noticia que no no generó nada de ruido amigos pero resulta que es uno de los personajes pues poderosos dentro de estos grupos de lavado de dinero que gracias al intercambio de información entre la fiscalía general de la república la secretaría de seguridad la secretaría de la defensa nacional y secretaría de marina se realizó una operación coordinada mediante el cual fue detenido shidong n el pasado 31 de octubre en la alcaldía coajimalpa de la ciudad de México de acuerdo con reportes de inteligencia el detenido era considerado un operador importante de lavado de dinero a nivel internacional y también se encargaba de realizar la conexión con otros cárteles para el lado de fentanilo proveniente de china hacia centroamérica sudamérica europa y los estados unidos esta persona extranjera cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a los estados unidos por los delitos de asociación delictuosa distribución internacional de cocaína y operaciones con recursos de procedencia ahí está qué curioso esto esta detención ya tiene unos días y ninguno de los chayoteros dijo algo al respecto pero qué bueno que se votó con una minimidad de 10 votos en comisiones de puntos constitucionales este proyecto esta reforma que fortalece a la secretaría de seguridad de de omar garcía jarfuch no mire así votaron vamos con la comisión de seguridad pública la de la voz que su lucía tras viña hueldenrata a favor senador manuel dañor bebaños a favor senador luis fernando salazar fernández a favor senador eugenio martínez miranda a favor senadora verónica noemí camino farjat camino farjat verónica de morena a favor y unes senadora alejandra esquerver dugo a favor senadora cecilia guadalupe guadiana mandujano senadora mariela gutierrez escalante a favor senadora enrique vargas del villar senadora agustín torantes lambarri senador miguel ángel riquel mesolís a favor senador luis armando melgar bravo aquí está estamos dos tres nueve al senador luis donaldo colosio riojas a favor unanimidad de diez votos senador presidente de la comisión de seguridad pública ahí está como votaron de esta manera amigos amigas fortalecer el sistema de seguridad público de omar garcía harfuch pero mientras se busca avanzar en esta materia incluso pues algo también bien interesante que hizo en su momento desde la uif santiago nieto fue precisamente ir como a todo este al bloqueo de cuentas de operación agave azul en el que bloquearon cuentas y obviamente pues estaba dando estos resultados ahí luego pues ahí se enamoró santiago nieto y valió gorro pero mire no tienen madre no tienen mamá esta nueva artimaña de la corte buscan a todas luces debilitar la estrategia de seguridad de omar garcía harfuch precisamente hablando del bloqueo lo hemos comentado en reiterados programas en diferentes vídeos esta decisión de la suprema corte que tuvo en la que permitirá el reducir si el el que cualquier persona sea investigada por la ley y de lo contrario puedan usar sus cuentas bancarias sin consecuencia la suprema corte da esta resolución amigos que pone en peligro la eficacia de la estrategia de seguridad impulsada por el secretario de seguridad ciudadana omar garcía harfuch pretenden desbloquear las cuentas bancarias de todos aquellos que se encuentren bajo investigación la estrategia del secretario de seguridad reveló hace unas semanas que parte de lo que van a implementar en este sexenio de la presidenta claudia sheinbaum tiene que ver con cuatro ejes verdad el primero atenderá las causas el segundo va por la consolidación de la guardia nacional pero el tercero es el fortalecimiento de inteligencia y la investigación y finalmente el cuarto eje es coordinar a los estados con la seguridad a nivel nacional y poder tener como este equipo incluso la misma doctora claudia sheinbaum lo había dicho en su momento buscaremos también involucrar ya a las fiscalías aunque es autónoma pues también tiene mucho que ver sin embargo pablo gómez de la uif dio pues a conocer la uif no que le ordenaron quitar las medidas de protección de una manera inmediata para que todos los acusados puedan seguir usando su fondo sin restricción alguna y con esto poder meter el dinero para otro lado por eso qué bueno que loretta ortiz está pidiendo que norma piña deje la presidencia de la corte la ministra cercana a la 4t calificó como desesperado el intento de aprobar el proyecto de alcántara carranca con seis votos en lugar de ocho ya loretta ortiz lo dijo y a ver también también no somos tontos no que bueno ahí está esta parte de loretta ortiz que anda trabajándole bien chidito no loretta ortiz soñó con ser ministra desde niña hoy es una de las tres ministras de la suprema corte que no renunciaron que se van a aventar a lo del voto popular verdad y ya vamos a ver si logramos platicar en un día de estos ahí con con loretta amigos ahí les tengo unas sorpresitas ojalá ojalá se den pero bueno amigos amigas ahí tiene hasta este punto la información que opina usted al respecto me encantaría leer su comentario déjese cayucas ahí en la cajita de las opiniones si es tan amable verdad esta suprema corte pues interesante los movimientos como los han hecho y lo digo interesante porque se han sabido mover y han buscado mil y un maneras de poder darle al tema incluso norma piña ya lo dijo vamos a no dejar de lado todavía los recursos que tenemos a favor como la reforma al poder judicial que tiene amparos que tiene denuncias que tiene frenos o sea norma piña sigue terca y aferrada precisamente a esta parte del 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 de buscar todavía frenar terminar con esta reforma al poder judicial pero bueno verdad era entendible que no darían su brazo a torcer así como que hay si ya bueno pues ya es ya está en la constitución ya es ley ya no 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 ellos van a buscar hasta el último minuto ojo con esto amigos amigas buscar tumbar la reforma al poder judicial entonces es interesante cómo se viene desarrollando pero bueno damitas caballeros lo más importante es su comentario y se lo voy a agradecer muchísimo en la cajita de las opiniones y y y y